En realidad, con todos ustedes, para mí es un verdadero placer tener la suerte de recorrer y estar en cada rincón de la Argentina festejando este tiempo, estos años con la música y por sobre todas las cosas es un encuentro de agradecimiento a todos ustedes porque he vivido muchas cosas lindas en todo este tiempo he conseguido novias Perdón, te tiene de malo Me he enamorado varias veces, me han dejado mucho más de malo Por ahí quien dice, festejo mis 10 años y me enamoro de una chica de acá de Villegas Hay muchas solteras, ¿no? Yo soy el tiki, no puedo Hay muchas que para mí no están solteras que dejaron a su marido o a su novio trabajando No, somos solteras Como no me quiero ir a otro tema, más que no sea el de la música vamos a cantar estas canciones que si las conocen me gustaría muchísimo y tú